Estamos a menos de dos semanas del NFL Draft 2024 y hoy nos vamos a preparar con no uno ni dos, sino tres y quizás cuatro Mug Drafts de los Dallas Cowboys de tres rondas. Así que vamos a divertirnos y aquí vamos. ¡Hola a todos! Bienvenidos a Primero Cowboys. Mi nombre es Mauricio Rodríguez, editor en ADCsports.com, su co-anfitrión en 4Downs NFL en español, donde vamos a pasar toda la primera ronda del Draft, por cierto, y su anfitrión aquí en Primero Cowboys, como todos los viernes a las 6 p.m. hora Ciudad de México. Y durante la temporada, en el mediotiempo y al finalizar cada uno de los partidos de los Cowboys. Bienvenidos todos este viernes. Espero que se la estén pasando genial. Y yo no puedo creer, en serio, no puedo creer que falte menos de dos semanas para este draft. Se vino muy rápido abril, en mi opinión. Como que de repente me ha sacado mucho de onda eso. Para mis amigos de Chihuahua, de repente el pensar que hoy juegan los Dorados en Liga Mexicana de Béisbol, siempre me pareció una fecha muy, muy lejana y ahora ya estamos ahí. Entonces, es divertido, obviamente. Y hoy vamos a tener un programa quizás un poco más relajado, pero un poquito más también práctico. Y vamos a hacer tres mock drafts distintos el día de hoy. Para los que no conozcan el término mock draft, si son nuevos a esta temporada de contenido, es una simulación del draft. Y hay simuladores en internet que te dejan escoger para un equipo en específico y la computadora se encarga del resto. Y es lo que vamos a hacer el día de hoy. Tres mock drafts, ¿por qué? No porque tenga que llenar tiempo, sino porque cada uno va a tener una temática. El primero va a ser normal, así como va cuáles son los picks en las primeras tres rondas. El segundo va a ser con el escenario de hacer un trade. Muy probablemente para abajo. ¿Por qué para abajo y no para arriba? Porque creo que los Cowboys son muy, muy, muy poco. Es muy poco probable que Cowboys suba en el draft. Entonces, lo más probable es que bajen en una de esas. Entonces, voy a hacer ese ejercicio. Y el tercer mock draft, el tercero va a ser sin tomar un lineero ofensivo en la primera ronda. ¿Y por qué lo digo? Porque normalmente en la primera ronda Cowboys está yendo con lineeros ofensivos en todas las simulaciones que ustedes vean. Y ese ha sido el 95% de la cobertura del draft de Cowboys esta temporada baja. Es muy obvio el por qué. Cowboys necesita un centro. Cowboys necesita un tackle o un guardia. Tras las salidas de Tyler Biotic, de Tyron Smith. Y todos estamos en la misma página que es lo que les hace falta. Pero siempre hay que estar preparado, en mi opinión, para... ¿Y si no? ¿Y si no se van por un lineero ofensivo porque no les cae ninguno que les guste? Así que eso vamos a ver también el día de hoy. ¿Cómo se vería ese escenario? Pero primero déjenme saludos rápidamente a mis amigos en los comentarios. Tenemos a muchos de ellos. Saludos a todos. Una disculpa si no alcanzo a leer todos. Está por ahí Cuauhtémoc que dice un coreback y ojalá vayan por un coreback, dice Cuauhtémoc. Si tenemos tiempo, si vamos bien de tiempo después de los primeros tres mocks, igual y nos aventamos un cuarto buscando un coreback. El plan de si Cowboys ya está decidido a no pagarle a Dak Prescott, ¿cómo deberían de hacer las cosas en el draft? No la van a hacer así porque creo que les falta ser proactivos y si ese llega a ser su plan creo que no lo van a hacer de todas maneras, pero lo vamos a hacer por el ejercicio, por divertirnos un poquito con ello. Saludos también a Julio, que dice que igual y para él se le hace muy pronto buscar un coreback. Saludos a Salvador Vargas, saludos al tremendo Jorge. Tenemos por ahí a Igor, a José Tapia Pérez que dice saludos desde Donuts, desde Dunkin Donuts o en casa. Estuve así de no poder hacer primero Cowboys porque se fue la luz y decían que iba a durar tres horas y eso hubiera sido ahorita en este momento, pero afortunadamente volvió muy rápido. Lauro pregunta que si sigue Prescott en los Cowboys. Sí señor, Dak Prescott sigue siendo un Cowboy. Tenemos un super chat y después de esto vamos a empezar. Carlos Flores que dice Almita y Carlos te mandamos un saludo desde Texcoco. Muchísimas gracias a Carlos, muchísimas gracias Almita. Les mando un saludo a los dos. Gracias por estar viendo primero Cowboys el día de hoy. También por ahí vi a Edgar, a Alberto, entre muchos, muchos otros. Vamos a entrar de lleno, vamos a entrar de lleno porque ya nos tardamos en empezar este mock draft. Así que vamos a utilizar el simulador, el simulador de Pro Football Focus y así es como funciona más o menos. Vamos a ponerle que vamos a seleccionar como los da las Cowboys. Va a durar tres rondas. Le voy a bajar a la velocidad porque luego no me gusta cuando va muy rápido. Y aquí son ajustes básicamente de si quieres que escojan por necesidad, si quieres que escojan por valor posicional. Por lo general lo intento poner lo más balanceado posible. Casi no le muevo y con esto empezamos el draft. Así que primer pick de los Cowboys, ya lo saben, es el número 24. 4 es uno en el cual probablemente les va a caer línea ofensiva, pero el tema es quién. Y ahí vemos a 4 corebacks en el top 6. No hay trades por sí solo en este simulador. Los puede hacer uno manualmente, pero no se hacen entre sí por la computadora misma. Entonces probablemente vaya a haber más trades de los que aparecen por aquí. Este es el mock draft normal, por cierto. Así que así se ven las cosas para los Cowboys en el pick número 24. Creo que hay muchos linieros ofensivos disponibles en este momento. Voy a filtrar aquí para que nos muestre a los linieros. Y en la posición de tackle tenemos a Marius Mims, que hay preocupaciones con Mims acerca de su salud. Tacle derecho de la Universidad de Georgia, que juega muy bien la posición, pero tiene poca experiencia. Tiene dos lesiones significativas en su carrera colegial. Cuando tuvo este combine, tampoco le fue bien porque se lesionó. Así que muchos se preguntan si los scouts de la NFL están preocupados por su salud. Tyler Guyton, que creo que es de los prospectos que más ha sonado para Cowboys en este prospecto. Podría tener mucho sentido porque en pocas palabras lo que es Guyton es un prospecto de súper tamaño, que lo puedes moldear a tu manera, pero Tyler Guyton también llegaría muy verde a la NFL. Pero hay, en mi opinión, muchos rumores de que a Cowboys les fascina Tyler Guyton. Así que bien podría ser él el pick en este momento. Jordan Morgan es uno que ha ido a la alza últimamente en la posición de tackle. Tiene brazos cortos, entonces quizás lo utilizarían como guardia, pero Jordan Morgan no se sorprendan si este jugador se va en primera ronda. Vamos a ver ahora a los dineros internos, porque aquí está obviamente Jackson Powers Johnson, a quien nos hemos llevado en muchos drafts. Hay preocupación también, creo yo, de su salud, pero creo que en general se sigue viendo como un prospecto de primera ronda. Me llama mucho la atención que poco a poco ha habido más analistas que lo han dejado caer y lo han dejado caer hasta la segunda ronda. A mí eso me llama poderosamente la atención. Y otros jugadores que podríamos considerar por aquí, creo yo es Byron Murphy, linero defensivo que para muchos es tackle top 20 en la NFL. Digo, perdón, prospecto top 20 en este draft de la NFL. Y quizás no llegue hasta el número 24, pero si llega, Cowboys lo debería de considerar muy seriamente. Y creo yo realmente de los pocos jugadores que quedan disponibles. A Donai Mitchell, se ha hablado mucho de él como un prospecto de primera ronda. Es uno de nuestros candidatos principales, creo yo, ahorita en el draft, que hagamos sin buscar línea ofensiva. Pero en este caso, yo estoy entre Jackson Powers Johnson, estoy entre Tyler Guyton. Creo que está muy pareja esta decisión, así que voy a seleccionar el que a mí me gusta más, que es Jackson Powers Johnson. Sé que hay preocupaciones de salud y demás, finalmente no tenemos manera de saber eso por seguro en Primero Cowboys. Así que, basándome nada más en el video, en cómo le fue en el Senior Bowl, que es donde van todos estos prospectos que ya se gradúan de colegial y que juegan entre sí en un juego de estrellas. Y es importante porque vas contra lo mejor del colegial. Powers Johnson dominó esa semana en enero. Entonces, denme a Jackson Powers Johnson y tenemos un centro. Le voy a poner pausa rápidamente a este draft, porque, ¿qué significa rumbo a la segunda ronda? Ya tengo línea ofensiva. Para mi línea significa que tengo a Jackson Powers Johnson como centro y Tyler Smith posiblemente como guardia, pero todavía necesito un tackle o podría mover a Tyler Smith y todavía necesitaría un guardia. Para la segunda ronda estamos ahora sí que abiertos a cualquier cosa, creo yo, desde corredor, linebacker y más línea ofensiva también. Así que vamos a continuar esto. Tyler Guyton se va ahí en el 27, al que no nos llevamos. Peyton Wilson se va en la primera ronda. ¡Wow! Ojo con Darius Robinson. Creo que es otra opción para Cowboys. Es un cazacabezas. Y creo que subestimamos un poquito la necesidad por un cazacabezas. Así que aquí vamos. Al pick número 56, que es el que le sigue para Cowboys. Dos corebacks ahí en la segunda ronda se acaban de ir. Muchos robos he estado viendo en este draft, al parecer. Y estamos en el reloj. Ok, venga. Todavía necesitamos corredor, linebacker, más línea. Necesitamos de todo. De todo, en realidad, si somos honestos. Jonathan Brooks. Si ustedes me preguntan quién es de los prospectos más sonados para Cowboys en la segunda ronda. Sin duda alguna es este personaje del que hemos platicado ya en el programa. Corredor con mucha paciencia. Con una visión de primer nivel. Pero que viene de una lesión significativa. Y que quizás eso pueda afectarle un poquito el stock. Pero Jonathan Brooks, nomás desde un punto de vista de predicción. Muy, muy, muy posible ese pick en la segunda ronda. Linebacker también, sin embargo. Y sobre todo con alguien como Edgerin Cooper. Creo yo podría ser seleccionado por Cowboys aquí. Cooper es un linebacker que no es tan grande en cuanto a tamaño. Pero es muy atlético. Muy veloz, sobre todo. Y Edgerin Cooper bien podría ser el seleccionado en la segunda ronda. Junior Colson. ¿Saben con quién lo compararon el otro día? Con Sean Lee. Un compañero del trabajo. Y lo hacen porque no es el más atlético de todos. Pero es muy inteligente. Entonces, ¿qué era lo que hacía brillar a Sean Lee? Como esta manera tan veloz de interpretar la jugada y atacar. Entonces, Colson creo que es prospecto posible para Cowboys. Pero finalmente creo que no creo que lo agarren si está todavía disponible Edgerin Cooper de Texas A&M. Entonces, en este momento yo estoy entre Jonathan Brooks, estoy entre Edgerin Cooper y quizás si quisiera forzarla algún tackle como Blake Fisher de Notre Dame que aquí está disponible. Pero quizás nos llegue en la tercera ronda. Linebacker creo yo si no te llevas a uno en este momento ya no te llevaste a un titular o posible titular. Creo que Corredor nos puede caer alguno también en la tercera ronda. Así que voy a ir con Edgerin Cooper. Y ese es de los picks más comunes también para los Cowboys. Así que no estoy ahora sí que inventando algo nuevo. No estoy siendo súper original. Pero sí creo que son los picks favoritos para los Cowboys. Y todo puede salir muy diferente el día del draft. Pero vamos con Edgerin Cooper. Y no escogemos de nuevo hasta el 87. Y ya es en la tercera ronda. Que aquí arranca. Y veo todavía muchos nombres disponibles de los que queríamos. Brooks ya se fue. Junior Colton ya se fue. Pero no importa porque ya tenemos linebacker. Todavía estaría buscando yo ahí Blake Fisher. Sería mi súper objetivo. Blake Fisher para llevarme un tackle. Se fue en el 83 Blake Fisher a los Rams. Malachi Corley se fue. Miren, eh. Malachi Corley se fue en el 85. Y Malachi Corley es uno de los prospectos que va a visitar a Cowboys en sus 30 visitas. Así que aguas con un receptor también por ahí en el segundo día del draft. Y eso nos deja con una situación. Este draft parece que va a salirme justo igual que el que hice ayer para ADC Sports. Lo cual me llama mucho la atención. Pero yo creo que aquí lo más probable, si ves a los dineros, ya no hay tanto de qué hablar. Dominic Pune igual es muy pronto para él. Matthew Goncalves puede llegar a ser. Pero mi problema con Goncalves, perdón, es que es tackle, fue tackle en Pittsburgh. Pero es un jugador que tiene brazos muy cortos. Entonces probablemente estás hablando de un guardia. Pero es un jugador del cual se empezó a hablar apenas cuando empezaron las visitas de los equipos. ¿Por qué esto es importante? Porque luego todo lo que tú sabes del draft, o la mayoría de lo que sabe uno del draft, a menos de que se pongan a ver video de 100 prospectos rumbo al draft o algo por el estilo, que es siempre mi objetivo y nunca llego a los 100, la verdad. Pero siempre veo ahí más o menos algunos cuantos que les podrían interesar a Cowboys. Y luego veo ya cuando seleccionaron a los jugadores que seleccionaron y demás. Pero nadie habló de Matthew Goncalves hasta que empezaron las 30 visitas. Y ahora parece que muchos creen que se puede ir hasta en la tercera ronda del draft. Así que no me sorprendo si llega a ser una consideración por aquí. Visitó a los Cowboys. Pero voy a irme con un corredor en este caso. Voy a irme con Trey Benson. Que para muchos es el mejor corredor en este draft. Es un jugador muy balanceado, también muy paciente. Un jugador poderoso además. Y Trey Benson llegaría. Y en la tercera ronda, creo que de todas maneras es tu corredor número uno rumbo a la temporada 2024. Porque en este momento Cowboys nada más tiene a Rico Dowdle, tiene a Deuce Vaughn obviamente, Malik Davis. Y sí, mis respetos a todos ellos, pero no tienes ese corredor número uno. Trey Benson lo es. Sabemos cómo piensan los Cowboys. Igual ya no van a firmar contratos multimillonarios para corredores. Pero Trey Benson igual y si lo seleccionas y te llevas a un jugador barato de muy alto nivel. Así que Trey Benson va a ser el pick. Y tenemos nuestras primeras. Nuestro primer mug draft. Ok. Nuestro primer mug draft de los Cowboys. Tres jugadores que se llevan en este escenario. Línear ofensivo en la primera ronda. Va a jugar centro y va a reemplazar a Tyler Bjarich. Es Jackson Powers Johnson. Ahí va a salir el draft en la pantalla en unos momentitos. Jackson Powers Johnson me gusta mucho cómo juega. Creo que es bastante, bastante poderoso. Creo que podría... Creo que... Ahí les va cómo se las voy a poner. Impacta más en el juego terrestre la llegada de Jackson Powers Johnson que la llegada de Trey Benson en la posición de corredor. O sea, creo que Powers Johnson puede levantar ese juego terrestre de Cowboys. Sobre todo a la larga. No digo que va a entrar y en el primer día va a ser mejor que Tyler Bjarich. Quizás va a tomar tiempo. Pero Jackson Powers Johnson tiene ese potencial porque es muy fuerte. Porque es uno de esos jugadores extremadamente físicos. Así que ahí está Powers Johnson en la posición de linebacker Edgene Cooper. Y luego Trey Benson en la posición de corredor. Linebacker lo complementas ahí con Eric Kendricks. Tienes a Demarvion Overshawn. Y de repente ya nos sentimos muy, muy diferentes acerca de esta posición con una sola adquisición. Porque ya se siente un poquito más de profundidad. Damon Clark, que obviamente fue el titular el año pasado. Y Trey Benson hace que ya no te duela tanto la salida de Tony Pollard. Entonces, déjenme ver algunos cuantos de sus comentarios antes de continuar. Dice por acá Jaime, Brian Thomas, si no vas por liniero estaría increíble. Y creo que es de los candidatos principales si es que llega. Estoy de acuerdo contigo, Jaime. Saludos también por acá a todos sus comentarios. Los agradezco muchísimo. Dice por acá, misterio que el draft pasado Cowboys eligió puro Bodrio. Y sí fue un muy mal draft. Al menos después del primer año parece ser un muy, muy, muy mal draft. Si acaso hay como que esperanza de que eso cambie nuestra perspectiva de él. Es que uno, Masi Smith, de plano le dé la vuelta a su carrera después de un año, uno bastante decepcionante. Y número dos, creo que el segundo jugador que podría ser que cambiemos como vemos y percibimos ese draft 2023 es de Marvin Overshawn. Que igual y no tuvo la oportunidad de demostrar nada porque se lesionó antes de la temporada regular. Creo que esos son los dos personajes que podrían cambiar la narrativa acerca de ese grupo de novatos. Porque estamos acostumbrados a que Cowboys, dentro de todo lo que les criticamos, de cómo manejan la agencia libre, entre muchas otras cosas, algo que por lo general hacen bien es el draft. Entonces, concuerdo ahí con misterio. Eso fue un muy, muy mal draft y algo importante de qué hablar. José Torres dice, entonces ni hablar de Zeke. Creo que si te llevas un corredor en las primeras tres rondas se muere la narrativa de Ezekiel Elliott. Pero si no, está muy posible. O sea, es muy, muy posible esa reunión todavía. No que vaya a ser la gran cosa, pero va a ser barata. Eso sí, va a ser yo creo un contrato casi de mínimo para un veterano. Evan dice también de Luke Schoonmaker que podría ser que también mejore él. Pero voy a decirles algo de esos tres. Mas Smith, Schoonmaker y Overshawn. Creo que al que menos fe le tengo es a Schoonmaker. Y aparte, lo que pasa con Schoonmaker es que Schoonmaker está peleando por ser ala cerrada 2. No tiene garantizado la posición de ala cerrada 2. Mientras que Masi está ahorita pintado para ser el tackle nariz titular. Y Overshawn también podría pelear por un puesto titular en la defensiva. Así que es una buena pelea en esa posición de ala cerrada. Por el puesto número 2, porque el número 1 ya está, ahora sí que en tinta permanente, Jake Ferguson. Es tu titular. Dice, si están libres esas tres primeras selecciones, me parece excelente este mug draft. Dice Julio Alejandro. A mí también me gustó bastante. Y antes de pasar al segundo mug draft, déjenme les recuerdo y les pido un favor enorme. Si ustedes están viendo en YouTube, tienen la liga a una encuesta que dura máximo 5 minutos en la descripción del video. Estoy generando un poquito de ideas para el futuro de Primero Cowboys. Para ver cómo podemos aumentar la programación de este canal. Y pues me ayudarían mucho contestando esa encuesta si ustedes siguen este programa. Para mis amigos en Facebook, ahí les va en los comentarios. También, repito, en YouTube está en la descripción de este video. Es lo primerito que te sale si ves la descripción. Y en podcast, la gente que lo escucha en audio al final del programa, también lo pueden encontrar en la descripción de este episodio. Muchísimas gracias a todos. Ahí se los dejo. Es una encuesta de 5 minutos. Me ayudan muchísimo para planear el futuro de Primero Cowboys. Estoy ahí recopilando mucha información. Que yo le tiro más o menos a que ese plan de acción ya se empiece a implementar un poquito en mayo. Rumbo a la temporada regular y después del draft. Porque ahorita, con el trabajo en ADC Sports, es muy difícil pensar en otra cosa. Entonces, yo creo que sería después del draft, empezar ya a implementar las acciones que quiero a partir de esos resultados de la encuesta. Que básicamente es aumentar la programación. Muy probablemente. De Primero Cowboys. Así que, vamos a otro mock draft, damas y caballeros. Mientras, después de ese anuncio del patrocinador, que es el mismo Primero Cowboys. Nuevo mock draft. Pero en este, vamos a intentar no hacer una selección en el Pick 24. ¿Ok? Ese es el objetivo que tenemos en este mock draft. Vamos a intentar no hacer una selección en el Pick 24. Entonces, movernos. Un intercambio, vaya. Y creo que aquí están más o menos iguales los ajustes que cuando los usé la última vez. Vamos. Vamos, vamos, vamos. Primer Pick. Caleb Williams, obviamente. Porque va a ser Caleb Williams. Jaden Daniels. Drake May. Muchos se preguntan si aquí Cowboys podría saltar al Top 15. Y, por ejemplo, llevarse a Fashanu. Que creo que en este caso, por ejemplo. Si llegas al Pick 12 y Fashanu no se ha ido. Olu Fashanu de Penn State. Que sí es un tackle. Y que si lo seleccionas, te quedarías con un tackle. Te quedarías con Tyler Smith en la posición de guardia. Y de repente tu único hueco es la del centro. Que puedes atender más tarde en el draft. Que puedes hablarle a Connor Williams, ex vaquero. En el verano y decirle. Hey, te animas a una reunión. Creo que sería una buena opción aquí considerar subir. Pero aproximadamente te costaría tu primera ronda. Que es la 24. Y te costaría una tercera ronda. Y como Cowboys ya se deshizo de su cuarta ronda. Cuando fue por Trey Lance. La veo imposible. Recordemos el contexto de que Cowboys no sube en el draft. Desde 2012. Cuando fueron por Maurice Claiborne. Y fracasaron con Maurice Claiborne. Entonces, no cuenten con ello. Pero Fashano es el porqué. Y me sorprende que aquí Fashano no se ha ido. Espero que si está por aquí disponible lo hagan. Pero bueno, se van el 16. O Fautanu también de Washington. Es que hay muchos jugadores en ese rango que me gustan. Ahí se fue Brian Thomas de igual manera. Aquí tienes muchas opciones. Y vamos a ir mencionándolas. Amarius Mims. Jackson Powers Johnson que nos llevamos en la pasada. Tyler Guyton. Adonai Mitchell. Receptor de la Universidad de Texas. Que lo han comparado con C.D. Lamb. Zach Fraser es un muy buen centro que puedes seleccionar. Si te echas para atrás poquito y tienes suerte de encontrarlo. Entonces, Jordan Morgan también. Chop Robinson. Darius Robinson. Hay muchos prospectos. Con los cuales estoy dispuesto a echarme para atrás. Lo malo les voy a decir que es. De echarse para atrás. Y voy a tener que hacer un poquito menos zoom. Para poder ver lo que me están presentando. Los titanes que están interesados en el pick número 24. Lo malo de este ejercicio es que igual y lo que recuperemos va a ser una cuarta ronda. Entonces, no vamos ahí a tener mucho oportunidad de ver cuál es el pick. Pero bueno. Titanes quiere este pick. Titanes está interesado en el trade. Y les pediríamos su pick número 38. Les ofreceríamos el pick número 24. Y obviamente necesitamos algo más. Ese algo más probablemente va a ser su pick de tercera ronda. Me parece que es el 106. Déjenme más seguro de que es. No, va a ser de cuarta ronda. No sé si sea suficiente valor para nosotros. Y para los que no sepan, hay unas tablas que de hecho Jimmy Johnson inventó. Bueno, el equipo de Jimmy Johnson, no Jimmy Johnson personalmente, inventó una de ellas. Y te dan como que el valor por cada pick. Entonces, el pick 24 de Dallas vale 237 puntos según la tabla de Rich Hill, que no es la de Jimmy Johnson, es de alguien más, pero es similar. Entonces, 237 puntos a cambio de 157 puntos de su pick de segunda ronda y luego 32 puntos de su pick de cuarta ronda. Todavía podríamos sacarles 48 puntos de valor, que podría ser un pick del próximo año, la verdad, creo yo. O podríamos pedirles el pick de segunda ronda del próximo año, quizás. Pero eso va a ser muy aburrido para este programa, porque nos vamos a quedar sin un pick en este mug draft. Pero bueno, dijimos que lo íbamos a hacer, pero podríamos también buscar otro equipo por el cual buscar un trade. Entonces, yo les voy a enseñar uno que a mí me gustaría mucho hacer. Y es con los Washington Commanders. Un trade con rival divisional. Este trade lo plantee en un artículo hace poquito para Aerosysports. Es un trade que numéricamente tendría sentido con las mismas tablas que les acabo de comentar. Entonces, ahí les va. Yo haría este trade. Commanders, que tiene el pick número 36. O sea, es bajar del 24 al 36, que es en la segunda ronda. Te quedaría sin un pick en la primera. Y el 67 de Commanders. Entonces, tienes una selección de segunda y una de tercera a cambio de este pick número 24. Pero al parecer, no están interesados en el simulador. Y como no están interesados en el simulador, no lo aceptan. O sea, nada más puedo ir por Tennessee, creo yo. Ok, esa fue una curva. Nunca hago trades en este simulador. Entonces, vamos aprendiéndole. Tip número 24. Vamos a ver si le sacamos una sexta o una quinta ronda del 2025, supongo. Una cuarta de esto. Y bajamos hasta el 38. No vamos a poder disfrutar del beneficio en este Mock Draft. Pero vamos a conseguir una cuarta ronda y una cuarta ronda también del próximo año. Así que, creo que es un buen trade hasta cierto punto. Me gustaría conseguir una segunda más bien de ellos del próximo año. Si de todas maneras no vamos a hacer el pick. Así que aquí vamos. Una segunda ronda para el próximo año. Nos lo aceptaron. Sé que es un poco aburrido para nosotros. Llevarnos una segunda ronda del 2025. Pero honestamente, Cowboy sí parece estar en un poquito de reconstrucción. Así que algún día lo vamos a disfrutar. Fue un poco aburrido. Lo sé y lo siento. Pero ahí lo tienen. Si te echas para atrás, probablemente hay varios linieros ofensivos que te van a caer. Ya nos quedamos sin cazacabezas. Nos quedamos sin linieros ofensivos. Casi. Creo que ya tengo el pick. ¿Qué va a ser? Va a ser un centro. Va a ser otro centro. Zach Fraser. De la Universidad de West Virginia. Que de hecho lo han comparado con Tyler Vyaric. Porque es como una cabecita. Entonces sabe muy bien controlar la línea de golpeo. Desde un punto de vista intelectual. Así que de todas maneras nos vamos a llevar un centro. A pesar de que bajamos en el draft. Y ya nos seleccionamos hasta el pick 56 una vez más. Pero tenemos centro y una selección de segunda ronda del próximo año. Aburrido quizás. Pero la verdad al mismo tiempo un escenario realista creo yo. Que es el chiste aquí en Primero Cowboys. Y podríamos volver a irnos con un linebacker y todo lo que ustedes quieran. Pero al mismo tiempo se me hace un poquito aburrido. No sé ustedes qué opinen. Entonces nos vamos a ir con otro liniero ofensivo. Este va a ser el draft de línea ofensiva. Nos vamos a llevar a Blake Fisher de la Universidad de Notre Dame. Que aquí está rankeado bajo. Pero a mucha gente le gusta bastante. Es un jugador con buen tamaño y demás. Vamos con Blake Fisher. Entonces tenemos centro y tackle. Que bien podrían pelear por ser titulares el próximo año. O sea, desde el 2024 es a lo que me refiero. Pero aquí les va. Para hacerlo un poquito más entretenido. Quiero ver qué jugadores están disponibles. ¿No puedo ver qué jugadores están disponibles? Podríamos hacer otro trade en este momento e intentar subir. Porque todavía no se llevan a Junior Coulson, me parece. Y nos podríamos llevar a un linebacker todavía. O esperar que caiga la tercera ronda. Que luce un poquito peligroso. O podríamos esperarnos e intentar robarnos a Malachi Corley. Vamos a ver. Vamos a ver si nos llega. Junior Coulson ya se fue. Me gustaría ver. Me gustaría ver quiénes están disponibles. Pero no me deja. Por alguna razón. Pero aquí podríamos intentar subir a este pick. El pick número 75. Para asegurar a Corley. Que a Cowboys le gusta aparentemente. Entonces vamos a ofrecer el pick 87 por el 75. Vamos a subir menos de 10 picks. No, más de 10 picks, perdón. Vamos a subir. Con tal de asegurar a ese jugador. Y lo que voy a ofrecer a cambio después de haberme hecho de una segunda ronda del próximo año. Es más o menos que me irán a aceptar. No creo que vayamos a seleccionar. Voy a ofrecer la cuarta ronda del 2025. Y vamos a ver cómo nos va. Dice que hay 52% de probabilidades de que nos lo acepten. Vamos a probar nuestra suerte. No, nos dijeron que no al parecer. Pero bueno, no han seleccionado a Corley. Así que vamos a aguantar unos cuantos picks. A ver si nos sale más barato. Vamos a ponerle pausa ahí. Bengals podría ir por un receptor, creo yo. Y vamos a intentar, aunque sea, subir al 87. No más hasta por divertirnos, ¿no? Mismo. Vamos a ofrecerle la quinta ronda del próximo año. Y nuestra tercera, obviamente. Ofrecer trade. Y estamos en el reloj. O sea, subimos aquí en el draft. Para llevarnos y asegurar a nuestro receptor. Que le gusta a los Cowboys más que a nosotros. Malachi Corley. Muy buen receptor. Es como un corredor cuando tienen el balón en sus manos. Yardas después de la recepción. Es muy común. Así que tenemos a Malachi Corley. Tenemos a Malachi Corley en este momento. Y yo estoy contento con este mock. Contento. Porque además esa segunda ronda hipotética en 2025 nos haría muy felices. Muy felices. No lo vamos a vivir en este mundo de mentiras que estamos inventando. Pero vean lo que conseguimos. Centro ofensivo titular. Porque creo que puede llegar a ser titular Zach Fraser de inmediato. Blake Fisher en la segunda. Tacle que puede competir por ser titular. Y quizás dejas a Tyler Smith como guardia. Aunque Fisher como tackle titular en 2024 sería una preocupación. No sería lo más suave de todo. Pero si están reconstruyendo. Están reconstruyendo hasta cierto punto. Y luego Malachi Corley. Un receptor que puede competir con Jalen Tolbert para ser el tercer receptor del equipo. Porque creo que realmente podría llegar a tener ese tipo de impacto. Y además una segunda ronda para el próximo año. Y si Cowboys decide explotar todo el próximo año. Tener esas dos segundas rondas te puede ayudar a subir en un caso hipotético. Y conseguir a un coreback si es que sí quieren ir por ese caminito. Pero me gusta este draft también. Un poquito más controversial quizás. Pero me gusta. Veo algunas cuantas de sus comentarios. Dice subir o bajar. Mau dice José Torres. Ahí bajamos y subimos. En pocas palabras. Dice por acá. ¿Qué corredor crees que van a ir a los Cowboys en este draft? Creo que el más probable es Jonathan Brooks en la segunda. Pero al mismo tiempo no sé cómo puedes dejar pasar a algunos linebackers. Así que en la tercera. Yo diría que el top 3 es Trey Benson. Blake Corum de Michigan. Y Bucky Irving de la Universidad de Oregon. Que también va a visitar al equipo me parece. Rumbo al draft. Y el linebacker en el segundo mug. Dice Julio Alejandro. No se puede todo. Aquí tuvimos que sacrificar el linebacker. Espero que igual ahí en la. Más tarde en este draft. Podamos llevarnos a Trevin Wallace. O alguien por el estilo. Pero son muchas necesidades las de Cowboys. Y precisamente este tipo de comentarios y preguntas. Son los que nos pueden ayudar. A aprender de estos mug drafts. Que ahorita digo de broma que no se puede todo. Pero la verdad es que no se va a poder todo. En este mug draft. En este draft de la NFL. Cuando le toque a Cowboys se van a quedar. O sin un linebacker para el. Para el 2024. O sin un receptor. O sin un cazacabezas. O sin uno de las dos posiciones en línea ofensiva. Que les faltan. No van a tapar todos los hoyos que tienen. Y. Creo que es uno de los años en los que más hoyos han tenido. En la temporada baja. La verdad. Los Cowboys. Así que ahí lo tienen. Y ahora sí. Un tercer mug draft. Que va a ser. Muy diferente. Porque en este mug draft. Por hacer el ejercicio también. Vamos a. Prohibirnos llevar a un. A un lineero ofensivo. En la primera ronda. En la primera ronda nada más. Si queremos llevarnos uno en la segunda. O en la tercera es válido. Pero aquí va. Nuevo mug draft. Pick 24. Le voy a volver a bajar la velocidad. Creo que todo lo demás está bien. Sí. Todo menos línea ofensiva en la primera ronda. Y no lo hago por. Porque estoy aburrido o algo por el estilo. Pero qué tal que a Cowboys le encanta un lineero en específico. Y no les llega. Por X o por Y. Es muy posible que Cowboys en una de esas. Cambie de estrategia y no se vaya por línea ofensiva. ¿No? Entonces. Qué escenarios pueden tener por ahí los Cowboys a su disposición. Aquí vamos. Arranca el mug draft. Y creo que. Si no. Se va Cowboys. Voy a pausarlo para decirles antes de que caigan los nombres. Si no se va Cowboys por un. Línea ofensiva en la primera ronda. Hay cinco prospectos de los que yo he escrito. En AFC Sports. Que creo que son los más posibles. Por así decirlo. Si no se van con línea ofensiva. Uno es Byron Murphy. Tacle defensivo de la Universidad de Texas. Que sí. Ya tienen a Usa Odigisuga. Porque es de ese estilo. No es un tac de nariz. Pero Byron Murphy en el pick número 24 sería un robo. Alguien preguntó. Y si pasa algo como cuando CeeDee Lamb cayó. Más o menos así sería el caso de Byron Murphy. Y luego. Además de eso. Estaríamos hablando de receptores. Cowboys tiene a CeeDee Lamb. Tiene a Brandon Cooks. La posición número 3 de receptor con Jalen Tolbert. Se ve bien. Pero al mismo tiempo no sabemos del todo. Qué tan bueno es Jalen Tolbert. Podrías mejorar esa posición. La verdad. Con un pick en la primera ronda. No es de necesidad. Sino es de mejorar. Y de llevarte al mejor prospecto disponible. En ese caso. Y además. Es que coincide con el hecho de que va a haber muchos receptores. Muy valiosos al final de la primera ronda. Creo yo. Y otro es un cazacabezas. Porque. Creo que a veces ignoramos la necesidad de profundidad. En esa posición este año. Porque. Tienes a Micah. Tienes a Parsons. Yendo tras el coreback. Pero se fue Armstrong. Y se fue Fowler. Y de Marcus Lawrence. Está en año de contrato. Y como le vas a tener que pagar a Cidi. A Dak. A Micah. Próximamente. Quizás sea el último año de DeMarcus Lawrence. Jugando en Dallas. Yo creo que lo es. En lo personal. Entonces. Cazacabezas en la primera ronda. También es muy muy posible. Solo quería. Poner todo eso en la mesa. Antes de llegar a nuestro pick. Para que vieran más o menos. En lo que estamos pensando. Rumbo al pick 24. Pero ahí va. J.J. McCarthy. Se fue por ahí. Casi no tengo pila. Ese es un problema. Ok. Fashanu. Byron Murphy ya se fue. Troy Fautanu. Bo Nix. Cooper DeGene. Graham Barton. Brian Thomas. Brian Thomas se fue en el pick 22. Que Brian Thomas es de esos receptores que. Si está en el 24. Muy posiblemente piensas. En llevártelo. A la hora de la hora. No podemos ir por línea ofensiva. Adonai Mitchell es una gran opción. En este momento. Adonai Mitchell que lo comparan con C.D. Lamb. Porque tiene el tamaño. No tiene la producción. Ni nada por el estilo. Hay que ser honestos. No tiene la producción que tuvo. Que tuvo C.D. Lamb. Pero lo comparan por el tamaño. Entre otras cosas. Creo. En este momento. Que Adonai Mitchell. O Darius Robinson. Son mis opciones favoritas. Darius Robinson. Específicamente. Porque es un jugador. Que fue. También una de las 30 visitas. Del equipo de los Cowboys. Dallas ha mostrado cierto interés. En los receptores también. Por cierto. No por visitas. Ni nada. Pero por ejemplo. El coach de receptores. De Cowboys. Estuvo en el Pro Day. De LSU. Viendo de cerca. Brian Thomas. Hablaron con Adonai Mitchell. Formalmente. En el combine. De la NFL. Así que ahorita. Yo estoy entre Adonai Mitchell. Que es receptor. Y sería mejorar tu ofensiva. Que por acá. Entiendo muy bien. El comentario de Jonathan. Que está completamente. En lo correcto. Cuando dice. Receptor no es una necesidad. En este momento. Pero si bien eso es cierto. El draft de la NFL. Recuerden que no es necesariamente. Ir por la necesidad. Ahorita estamos preocupados. Por las necesidades de Cowboys. Pero finalmente. Te vas a llevar al mejor jugador disponible. Y creo que. En este momento. Eso está entre. Adonai Mitchell. ¿Y quién era el otro que les había dicho? Darry Robinson. Como cazacabezas. Darry Robinson. No me molestaría para nada. Pero también me gustaría mucho. Adonai Mitchell. Me voy a ir con el pick sexy. No les voy a mentir. Me voy a ir con. Adonai Mitchell. Porque creo que es un mejor prospecto. Que Darry Robinson. Por poco. Para muchos es top 20. Adonai Mitchell. Así que nos vamos a llevar a un receptor. Y vamos a mejorar la posición. Y. Sé que es arriesgado. Pero vamos a ver qué pasa. En la segunda ronda. Mientras pasan todos estos picks. Voy a salir corriendo por el cargador. Que está aquí del otro lado. Pero van a ser unos. Cinco segundos sin ruido. Un error de. Novato. Por así decirlo. Está bien. Porque va a ser una sorpresa para mí. Quién llegó y quién no llegó. Ok. Vamos a ver en la tercera ronda. Segunda ronda. Perdón. A qué nos podemos llevar. Se fue. Se fueron varios jugadores buenos. Varios linieros ofensivos. En específico. Aquí podríamos forzarla y llevarnos a Blake Fisher de nuevo. Y quizás estaría un poquito. Parecido a lo que ya vimos en el pasado. Igual aquí también podría buscar yo. Un trade. Por ejemplo. Que nos están ofreciendo trades. Por ejemplo. Houston nos está ofreciendo el pick 59. Y si nos echamos para atrás. Creo que conseguimos a. Blake Fisher de todas maneras. Así que vamos a hacer trades. Podemos mezclarlo. Todavía hay linebackers. O sea. Todavía está Junior Colson. Y está Edgering Cooper. Así que veo muchas opciones. Por así decirlo. Parte de este ejercicio es ilustrar. Que si no te llevas dinero ofensivo en la primera ronda. Vas a batallar. Para encontrar uno. En la segunda. Por cierto. Nada más para que sepan eso. Porque no voy a forzar nada más llevarme un linier ofensivo. Porque necesito un linier ofensivo. ¿Qué me darían los Beals? Por este pick. Por subir. Cuatro puestos. No es mucho. Pero a ver qué les podemos sacar. El 128. Podríamos sacarlas. Sacarles y conseguir una cuarta ronda de regreso. Ok. Eso es significativo. Quizás dos cuartas rondas. Vamos a ver si lo conseguimos. ¡Ay! Lo aceptaron. Entonces vamos a seleccionar cuatro picks después. Van a estar casi todos nuestros jugadores cuando nos toque seleccionar. Todavía está Jonathan Brooks. Y Cowboys no sé si dejarían pasar esa oportunidad. Edgering Cooper. Linebacker. También podrían llevarse. Me gusta más Edgering Cooper. Me gusta más Edgering Cooper. Y Junior Colson. ¿Estaría aburrido llevarme a Cooper en dos de tres mock drafts? Vamos a hacerlo de todas maneras. Edgering Cooper me gustaría en este caso. Me quedo con la preocupación de línea ofensiva. Pero ahí les va lo que voy a intentar hacer. Voy a intentar subir. Nos vamos a volver locos en este. Con tal de llevarnos a Blake Fisher de Notre Dame. Pero voy a darle tiempo. En tercera ronda igual y ya cuestan menos las cosas. Vamos a ver en cuánto nos venden el pick 67. Tenemos el 87 obviamente y tenemos una cuarta. Como que no lo quieren en realidad. Podemos usar nuestras dos cuartas y llevarnos a alguien de tercera en este. Vamos a intentar dar otro. Vamos a intentar dar un. Estoy jugando con el simulador. A ver con qué podemos conseguir este pick. Dos cuartas del próximo año. Y quedarnos con una cuarta esta temporada. 57% de oportunidades de que lo acepten. Ah, no le piqué bien. Me lleva cuando pasa eso. Pero bueno, no se han llevado a nuestro jugador. Así que ellos, ellos sí nos van a aceptar este trade al parecer. Pero tienen que ser las dos cuartas. ¿Y qué si les doy una quinta? No, tiene que ser cuarta al parecer. Ah, ok. ¿Y si hago esto? Como podrán ver estoy explorando todas las opciones. Ok, pico 87 por dos cuartas rondas del próximo año. Quedándome con la cuarta ronda que ya ganamos en esta temporada. Para subir al 69. Ofrecer trade. Y aceptaron. Y estamos en el reloj. Y odio ver el nombre de Jonathan Brooks ahí. Porque sé que Cowboys probablemente no resistiría la tentación. Pero yo me voy a llevar a mi lineero ofensivo. Blake Fisher. Y esto va a ser como una mezcla de los drafts que ya habíamos hecho. Por así decirlo. Me gusta este draft porque nos llevamos a Donna y Mitchell en la primera ronda. Un receptor alto nivel. Y de todas maneras nos salimos con la nuestra y nos llevamos a varios lineeros ofensivos en este caso. Igual hacemos el cuarto mock draft porque creo que igual podemos alargarnos un poquito más. Una disculpa por no leer tantos comentarios en este momento. Pero como tengo la pantalla compartida y demás a veces es difícil. Pero así se ve el mock draft en este momento. Ustedes me dicen qué opinan al respecto. Mira. Justo la computadora nos dice hubieras agarrado a Jonathan Brooks. Pero bueno. Es su opinión nada más. A Donna y Mitchell con el pick número uno. Bueno. Número 24. Pero de primera ronda. Te llevas a un receptor que si bien no necesitas. Creo que mejora drásticamente tu ofensiva. Mitchell tiene mucho potencial. Receptor de mucho tamaño. Velocidad. Que como escribió James Foster en ADC Sports. Tienes el tamaño y la velocidad que no te pueden enseñar. Entonces. No se trata exactamente de qué es en este momento. Sino de lo que se puede convertir con esas herramientas. Nos echamos para atrás del 56 al 60. Y de todas maneras nos llevamos a J. Wayne Cooper. Acumulando una cuarta ronda del próximo año. No mentira. Una cuarta ronda del próximo año y la cuarta ronda del 2024. Que después utilizamos para subir del 87 al 69. Y asegurar a Blake Fisher. Y tengo una cuarta ronda todavía pendiente. Que no tienen los Cowboys en este momento. Así que. Buen mock draft en mi opinión. Porque creo que. En esa cuarta ronda te puedes llevar a un corredor. Honestamente. U otras necesidades. Dice por acá. A Donna hay más cordero. Dice Lam. Tendríamos al padre, al hijo. Dice por acá Chava Vargas. Corredor estoy más que contento esperándome. Como dice Eduardo por acá. Hasta la cuarta ronda. La verdad. Pero sí entiendo que sigue siendo un pendiente. Y como dije ahorita. No van a tapar todos los hoyos. No se van a acabar las primeras tres rondas. Con ustedes o conmigo diciendo. Ah. Solucionaron todo. ¿Por qué no? Porque necesitas un tackle. Un centro. Un corredor. Un linebacker. Profundidad en ala defensiva. Necesitas profundidad en línea defensiva. Un tackle en nariz. No te caería mal tampoco. Porque no sabes quién es Masi Smith. Así que. Van a abundar las necesidades de Cowboys. Que por eso nos quejamos de cómo hicieron las cosas en la agencia libre. Deberías de tapar hoyos en la agencia libre. Llegar al draft. Y nada más. Llevarte a los mejores jugadores disponibles. El siguiente mock draft. El siguiente mock draft. Va a ser un poquito caótico. Este es improvisado. Como ustedes ven en el título. Iban a ser tres. Pero les voy a dar gusto. Sobre todo. A Cuauhtémoc. Que dice. Un coreback. Fue el primer comentario del día. Un coreback. Ojalá y vayan por un coreback. Si tú eres Cowboys. Que no creo que este sea el caso. Pero si los Cowboys dijeran. No quiero. A Dak Prescott. Ya. Ya no le vamos a pagar. Está 100% decidido. Yo soy de la opinión. Que en ese supuesto. Yo iría por un coreback. En este draft. Se me hace una locura. No ir por un coreback. Si ese es tu plan. Porque. Tira el dardo. Si vas a reconstruir a ese nivel. Tira el dardo. Igual. Y le atinas a un coreback. En este draft. Y lo. Me lo llevaría con el pick 24. Es lo más probable. Si el plan es esa reconstrucción. Y si es decidido. Que no le voy a pagar a Dak Prescott. Entonces. Es con ese supuesto nada más. No es algo que yo haría en realidad. Pero aquí les va. Seleccionas en el pick número 24. Y la pregunta es. Si te va a caer Michael Penix. O si te va a caer Bo Nix. Si me cae Michael Penix. Me lo voy a llevar. En el pick 24. Solo si me cae Penix. Si me cae Bo Nix. Me voy a echar para atrás. En el draft. Eso. O echarme para atrás. De entrada. También podría ser. Pero es arriesgarme a. Que este mock draft. Sea un desperdicio. Vamos a ver. ¿Quién nos está ofreciendo? Ahora nos están ofreciendo. Picks los commanders. Que es justamente el equipo. Con el que creo que podría funcionar. Uno de mis trades favoritos. Así que lo voy a tomar. Damas y caballeros. Y si no nos cae Michael Penix. Lloramos juntos. Pero en este pick. Tenemos uno de tercera. Y uno de segunda extra. Nada más dando el 24. Así que. Ahí les va. Vamos a ver. Qué hacen los commanders. Con ese pick. A Mario Smim. Tim Styler. Gaito. Nos va a llevar Michael Penix. Estoy casi seguro. Nos va a llegar Michael Penix. Tenemos que superar aquí. Algunos cuantos equipos. Penix se fue. Un pick antes. Ándele. Se fue. Dos picks antes. Michael Penix. Oh no. A los patriotas. Patriotas se llevó a receptor. En este tercer pick. No me fijé en eso. Si me hubiera fijado en eso. Igual y no lo hubiera hecho. No tiene sentido. Pero bueno. Ok. Vamos a llevarnos a Boenix. Nada más por no dejar. Porque este plan funcione. Como queremos que funcione. Podríamos llevarnos a Ratler. O a Michael Pratt. Más tarde. Pero igual y no tendría tanto chiste. Así que vamos a llevarnos a Boenix. Que es un poquito más conocido. Oh. Quería a Michael Penix. En este escenario hipotético. Pero bueno. Nada que. No estamos perdiendo mucho. De todas maneras. No va a ser titular. Creo. Ahora sí. Ya estamos. Es nuestro turno de nuevo. Ya me llevé a un coreback nuevo. Creo que me tengo que llevar línea ofensiva. En este caso. Tengo el pick 56. Y el 67. Y el 87. Es el mug draft en el que vamos a hacer más picks. Porque ahora no los voy a tradear. Voy a seleccionar. Me voy a llevar a... No. Blake Fisher me va a llegar al 67. Entonces. Me pienso llevar otra vez a Edgerin Cooper. Quizás un poco repetitivo. Pero al mismo tiempo es lo que es. No me importa mucho. Me voy a llevar a... Uh. Xavier Worthy en el... Xavier Worthy en el 56. Me llama la atención. No sé si... Creo que soy muy débil para dejarlo pasar. No les voy a mentir. Xavier Worthy. Receptor de Texas que es velocista. No. ¿Dónde está? Xavier Worthy. ¿Por qué lo perdí? Lo acabo de perder a Xavier Worthy. What? No. Sí. Debería estar disponible. Una disculpa. Estoy perdido en el simulador. Xavier Worthy. Xavier Worthy es un receptor velocista. Que corrió las 40 yardas en 4.21 segundos. Sería uno de los receptores más... Chicos en la historia de la NFL. Pero su velocidad es lo que me intriga en este caso. Me lo llevo. Me voy a llevar a... No me estoy llevando línea ofensiva. Pero al mismo tiempo... Si voy a abandonar a Dak es porque voy a entrar a una súper reconstrucción. Pero me voy a llevar a... No me voy a llevar a Jonathan Brooks aquí. Me voy a llevar a línea ofensiva para no irme con las manos vacías. Blake Fisher de Notre Dame. Uno de los más populares el día de hoy. ¿En serio se quieren deshacer de Dak? Pero Scott están tan seguros. No me gusta este plan. Pero bueno. Aquí estamos. Aquí estamos dándole gusto al público. Con este pick nos vamos a despedir después de este pick. Trey Benson. Nos llegó Trey Benson otra vez. A la tercera ronda. Difícil dejarlo pasar. También me podría llevar a Cedric Van Pran. Centro. Y solucionar esa problemática. Pero me voy a llevar a Trey Benson. Porque creo que es mucho mejor jugador. Así que vamos a apurar el draft ahora para que se acabe más rápido. Y este es nuestro draft. Si el escenario es reemplazar a Dak Prescott. No reemplazarlo per se 2024. Pero tener un coreback para el futuro. Bo Nix. Que es un coreback de mucha edad. Pero pues tiene experiencia en fútbol americano colegial. Y tiene algunas cuantas herramientas interesantes. No tiene ningún brazo especial. Pero pues tiene muchos. Muchos trades por así decirlo. Xavier Worthy. Que para mí es un robo en la segunda ronda. De hecho es el mejor pick calificado por esta página en este momento. Worthy es velocista. No sé si sea un receptor completo. Pero en el 56 tengo que apostarle a ese talento. Pick de tercera ronda extra que obtuvimos. Blake Fisher de Notre Dame. Y luego Trey Benson. Corredor para complementar. No soy fan de la idea de lo de Dak. Pero bueno. Era por hacer el puro ejercicio. Damas y caballeros. Dice por acá. Dice, dice, dice. Misterio dice. Mau los Cowboys deberían de contratarte para tradear. Hey. Yo también opino lo mismo. No se crean. Dice por acá. Fede que Mauricio con Prescott. No vamos a ningún lado. Hay que arriesgar. Aquí está. Aquí está. Aquí está. Ya lo tenemos. Ya lo tenemos. No se preocupe. Fede. Aquí. Aquí ya lo tenemos hipotéticamente este trade. Dice Celia. Hola Mau. Que se quede Dak. Yo creo en él. A pesar de que aún no le ha ido bien en postemporada. Dice por acá. Eduardo. Si vas por Corea Panquicia. Franquicia. Perdón. Tendrías que avanzar. No retrasarte. Dice por acá. Correcto. Muy, muy correcto. Nix. Es un desperdicio de pick. Dice Bruno. Es por hacer el ejercicio. No confían en Trey Lance. Dice José Torres. Creo que con Trey Lance se pierde mucho. La realidad de que una de las ventajas principales de tener un coreback novato. Porque muchos hablan de la edad de Trey Lance. Si me queda claro. Pero una de las ventajas principales de tener un coreback novato es el contrato. Y Trey Lance ya va a ser agente libre en 2025. Y no sé. Trey Lance el talento es genial. Es perfecto el talento en muchos sentidos. No en todos. Pero el brazo es genial. Pero él sí ha tenido muchos problemas leyendo defensivas. La pretemporada pasada no sabía. No lo estaba haciendo bien, más bien. Y desde el 2019 no lanza significativamente. Entonces es un gran signo de interrogación. Creer en Trey Lance nada más es como que intentar adivinar ciegamente que sí, el brazo va a pegar. Pero no tenemos nada de evidencia ni para decir que sí, ni para decir que no. Es más, para decir que no tenemos alguna. Porque la pretemporada pasada estuvo fea para Trey Lance. Recordemos que Brock Burley no le ganó el puesto de coreback número uno a Trey Lance. Sam Darnold le ganó el puesto de coreback dos a Trey Lance en San Francisco. Eso fue lo que pasó. Y repito, podríamos adivinar que igual y Trey Lance sí va a pegar. Pero no tenemos nada para señalar y decir, va a pegar por esto. Nada más es decir, sí tiene un cañón en el brazo y ojalá algún día lo traduzca. Pero muy difícil saber algo en este momento. Trey Lance es como que ver este verano cómo le va y a ver si avanza. Y ahí sí podrías empezar a hablar del futuro de Trey Lance. Depende de lo que te digan los reporteros, de lo que esté pasando en Oxnard, por así decirlo. Pero por ahora es adivinar al tema de Trey Lance. Es la verdad. Damas y caballeros, con eso nos despedimos el día de hoy. Denle like al video. Recuerden que estamos aquí en vivo todos los viernes a las 6 p.m. Hora Ciudad de México. Amigos, en YouTube les dejé la encuesta en la descripción del video. Toma 5 minutos, me ayudaría mucho si la contestan. En Facebook se las puse en los comentarios. En el podcast está en la descripción del episodio también. Muchísimas gracias. Nos vemos la próxima semana. Ya está muy cerca el draft. Ojo, próxima semana va a haber un cambio en la programación. No sé si vamos a hacer el programa en jueves. Si vamos a pregrabar el programa. Porque tengo un compromiso familiar muy importante el viernes. Que no me puedo perder a esta hora. Entonces no va a ser programa en vivo el viernes de la próxima semana. Pero ahí les estaré anunciando el plan. Y recuerden, la primera ronda del draft de la NFL la pueden ver en Forward Downs. Con mi hermano y con anfitrión que también está la liga en la descripción de este video. Para que se suscriban al canal. Un programa de toda la NFL. Y sí, como dice Bruno por acá. El lunes ganan los caudillos de Chihuahua. Endinos de Saltillo. Nos vemos y nos escuchamos la próxima semana. Y como siempre, go Cowboys. Bye bye.